Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar el programa de hoy, por supuesto, llamando a una personita que se llama Sebastián Dinamarca. ¿No tienen ni idea que él es? Sí, yo creo que los amigos Él es... Ahí van a saber quién es. ¿Aló? ¿Don Sebastián? ¿Cómo estáis, Lalo? Bien, gracias a Dios. Bienvenido a Sonido de Villavista, donde se habla de espectáculos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está Lontué? Muy bien, Lalo. Aquí estamos. Me llamó el más famoso hombre de la Casa de la Bónica. ¿Quién? ¡Ah, yo! ¡Qué sorpresa para mí! Oye, Sebastián, cuéntale a los amigos que no te conocen, ¿dónde trabajas tú? ¿En qué empresa periodística? Yo soy el hombre de Chávez, Puerto Lontué, en la zona. ¿Pero eres el fotógrafo y también el gerente? Yo soy el director del medio, digamos. ¿Haces la fotografía también? ¿Y contenidos también? ¿Tú haces las publicaciones? También hago todo. Hay un equipo de Chávez del medio, pero yo soy la cabeza... ¿Tú eres el que miente? Yo soy el ingenio. ¿Tú eres el que miente? No. ¿Cuánto tiempo tiene Puerto Lontué? Puerto Lontué, hago 7 en septiembre. ¿7? 7. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Pensé que eran 5 años. Oye, Sebastián, ¿nos puede contar cómo estuvo el carnaval del vino, por favor? Bueno, el carnaval vino el día viernes, se suspendió por lluvia. Claro. Ahí se movió las barrigas para el día domingo, excepto Badrilla. ¿Badrilla cantó cuándo? El sábado. ¡Ah! ¡Mira! Sí, porque él, pues gracias al manager, es conocido de la dirigencia de la Junta de Vecinos. Ah, ya. Lo que más dirige, de hecho, la Junta de Vecinos, la dirigente, la vicepresidenta, la hermana, la de Vecinos, la roja. Vale. Entonces, ella tiene contacto. Por ejemplo, la Sonora lo trajo a mitad de precio, digamos. Ah, qué bueno. De lo que obra la Sonora. Sí, pues, o sea, ¿y cantó igual largo? Cantó una hora, una hora cinco, una hora diez, pues bueno. Ah, bueno. Desarrollemos esa parte. ¿Cómo estuvo la Sonora de rehabilitarse? Eh, buena. Sí. Fue el rato que estuvo más lleno en la plaza. Y la pregunta del millón. Se estimaba como seis mil personas en el rato, más o menos. La pregunta del millón. ¿A Sebastián le gusta poco? ¿Sí o no? Eh, eh, sí. Ya. ¿Cómo estuvo Lucho Jara? Lucho Jara estuvo muy amable con todo, digamos. Con la gente, se sacó fotos. Ya, pero ¿y en la parte artística? Y un reporte bien bueno. Ya, digo, el cien por ciento. Cien por ciento. Le gustó y encantó a la gente. ¿Y qué? Es que años atrás, como hace 15 años atrás, en Curicó, yo le pregunté si él venía a ensayar a la provincia. Y me mira con una cara de espanto. Pero yo se lo pregunté en buena. Como preguntando como cuando... No, porque se dice que está muy amable, muy chupánico. Yo le pregunté como cuando una... No hay que estar en los medios locales. Sí. No, no, tú le dices. Claro. Lo que pasa es que la pregunta mía era como cuando se sabe que un humorista prueba una rutina. No es que yo le dijera, usted viene a ensayar. Oye, ¿y rumba ocho? Bueno, rumba ocho dejó el... Ya esa hora había muy poca gente. Había como mil personas. No, pero lo disfrutaron. Con el frío y porque la gente... Claro, el alpito principal ya después desapareció. Pero la que se quedó lo disfrutó. Sí, todo es muy bueno. Es que son... Entonces... Son músicos de... Trajes para la cumbre de Huayaca. Así que el variado musical es completo. Es completo. Completo. Ya. ¿Y Badi Richard entonces actuó antes que la sonora? Antes que la sonora. Ya, perfecto. ¿Y qué tal Badi? ¿Bien? No, Badi se manejó. Se vació al público. Saludó a Medio Mundo. ¿Está cantando bien? Sí, igual con el apoyo. No, no importa. Pero por lo menos hace la pega. Oye... Sí, hace la pega. ¿Cómo estuvo... No me acuerdo bien el nombre, pero el Nehuel? Los que estuvieron... Ah, no, no. Nehuel. ¿Ya? Sí, ¿qué tal? Bien. Bueno, los cuadros folclóricos, digamos. ¿Quiénes más estuvieron el domingo? Semillero. Ya. A ver, es local. ¿Ellos son folclóricos? ¿Cuadros folclóricos latinoamericanos? ¿Ya? ¿Quién más? Y Sentimiento Chileno, que hizo el clásico cuadro de cuello que tiene Diego. ¿Quién, perdón? Con mujeres, con mujeres, digamos. ¿Pero cómo se llaman? Sentimiento Chileno. Sentimiento Chileno. Oye, ¿y la feria está abierta hasta el domingo 15? Hasta el 15. Ah, entonces hay que ir. ¿Y quién es? No, la feria está muy buena. Está ordenadita. Sí, se me dijeron que hay harto... ¿Hay más puestos que el año pasado? ¿Perdón? Hay más puestos que el año pasado. Más puestos. ¿Hay algún espectáculo para el fin de semana ahí? No, solamente este fin de semana. Oye, yo te quiero invitar también a Curicó para que vengas el miércoles a ver flautas de la Chile en viaje. Son flautas de la Universidad de Chile. Ah, el de la Universidad del Teatro. Claro, a las 8 de la noche. Lo ideal es venir a buscar entrada. Y el miércoles, 60 años sin Gabriela Mistral, compañía de Teatro de la Libertad. Compañía de Teatro de la Libertad, bien digo, el ENCO Nacional. Que retrata eso. La vida, 60 años que estamos sin Gabriela Mistral. Oye, muy bueno me hicieron ese evento. Ese lo habré hecho muy bueno. Yo creo que los dos van a estar bastante bien. Oye... Muy bueno el de las flautas, también el de la Ciudad de Chile. Exactamente. ¿Tú ubicas a Fonseca? Fonseca. ¿El colombiano? Ah, sí, sí, lo ubico en los temas. Resulta que Fonseca tiene un tema nuevo que se llama... Está por aquí, está por aquí, está por aquí... Se me perdió. Fonseca tiene un tema nuevo que se llama... Aquí estamos. Oh, se me perdió. Oh, qué plancha. Y estamos en vivo. Oh. Ah, ya. El tema se llama Siempre Corazones. Siempre Corazones. Y tiene 16 millones de descargas del video en tres semanas. ¡Guau! Oye, a Fonseca le gusta Carlos Vive, pero también le gusta John Michael y mi tocayo Juan Luis Guerra. Él ya tiene... ¿Tocayo? Sí, vos, Luis Guerra. A ver, vamos. Carlos Guerra. Oye, él tiene ya... Carlos Guerra y los cuatro... Siempre Corazones tiene aroma y tiene algo de tropical fresquito de Colombia. Así que Fonseca ha andado bien. Él ya tiene... Tiene Grammy, tiene... Mira, en los 14... En casi 15 años de carrera ha compuesto... Ha tenido varios Grammy, varios premios. Igual que Lacani García. A Lacani García, no sé si lo vica. Es una niña de Puerto Rico. No, 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 casi. A los 14 años empezó a cantar, ¿ya? Y ahora lanza en Argentina su nuevo álbum que se llama Soy Yo. ¿Por qué lo hace en Argentina? Porque después va a venir a Chile. Así que Lacani destaca en su nuevo álbum para siempre. Ahí ya la podés escuchar tú en descarga. Y yo te recomiendo que si nunca has escuchado a Lacani, escuche ese tema... Hoy ya me voy. El tema feliz. O el tema duele menos. Inventé una frase con las tres canciones. Mira, hoy me doy feliz. Hoy ya me voy feliz. Duele menos. Qué malo. Oye, Sebastián. Ha sido un gusto compartir contigo. Y siempre te lo he dicho en persona. Me encanta ver tu sonrisa. Porque muchas veces... Ah, no, siempre me dicen eso, digamos. Sí, es que ¿sabes lo que pasa, Sebastián? Que cuando usted sonríe, multiplica la sonrisa. Si una persona anda con la cara bajoneada, hay otra persona que se va a sentir como él. Si una persona ve a otra sonreír, yo creo que transmite la sonrisa. Y eso te lo he dicho siempre. Y te lo he dicho con mucho respeto. Y al contrario. Oye, no sé si viste los videos de René Orellana, nuestro colega. ¿Es cada día mejor? Sí, lo caché cada día mejor. Está con una sonrisa, pero... ¿Qué? ¿Le van a llover las... Oye, oye, yo vuelvo a matar a Irma. Quedó buen mozo. Ahora vamos a tener que pelear para que nos deje entrevistar a los artistas. Porque dijo ayer en el programa... Mira, en el programa de Alfredo Lavadrid, ayer dijo que me quiero sacar fotos hasta que me cabree con los artistas. Yo lo quiero mucho a él porque yo vi cuando lo humillaron. Vi muchas veces cuando lo humillaron. Y no me importa si alguien está viendo esto y lo humilló. Yo no lo voy a ofender. Pero todas las personas podemos tener ese problema o un problema peor. Date cuenta que él le dio... Le torció la mano del destino porque... Los médicos le dijeron a la mamá que él no iba a aprender a leer ni a escribir. Salió de cuarto medio. Está trabajando. Se saca fotos con los artistas. Para mí, el mejor fotógrafo que hay de espectáculo, por lo menos, de los que yo conozco acá. Claro que el lente fijón es bueno también. Sí, no. Es tuyo. Ya pues, Sebastián, te dejo para que te despidas de los amigos de Lalo Guerra TV en YouTube y Lalo Guerra en Facebook. Y la gente que está escuchando, por supuesto, esto en radio y loca de loca. Te dejo los micrófonos para que te despidas, por favor. Gracias por el apoyo. Y saludos a punto Lontue. Ah, perdón, perdón. En las redes sociales, en las radios... Seba, antes que te despidas, punto Lontue, punto CL. Sí. ¿Y en Facebook? Punto Lontue. Punto Lontue, perfecto. Despídase nomás, amigo mío. Bueno, siempre viene hoy a los amigos, Lalo, a la gente, invitación a Lontue, hasta el domingo, la fiesta o la feria. La clásica feria popular del carnaval. Déjanos algo de vino, pues. Ah, sí, de todo. Terromoto, piteño, de todo. Pero déjanos algo, no te lo lleves todo para la casa. Sí. Solo vienen 8 a 7, este fin de semana, en el Conneveillado. Ah, bueno, Sagrada Familia, Villapraz. Sí, bueno, viene de inauguración a las 7 y media. Qué bueno saberlo. Ya, pues. Están los huevos de Lomaco, de Luchito de Rafael y la Cumbia, invierta. Para la gente que no tiene locomoción propia, ¿hay locomoción de vuelta, Curico? Sí, no, está todo coordinado. A ver, explícanos un poquito eso de allá, de Rincón Mes de Mellao. ¿Es el viernes o el sábado? Bueno, el día viernes empieza el día viernes. ¿A qué hora? Empieza a las 6. Ya, ¿qué tenemos ese día? Tenemos inauguración con artistas folclóricas. Ya. La animación Bancho Saavedra con Lorena Zalando, de la Condes. Ya. La Lorena, mira. La Lorena Zalando, de Luchito Rafael y la Cumbia. Rafael y la Cumbia, el día sábado, ¿a qué hora? No, el viernes. El viernes, ya. El día sábado, por ratito locales. Ya. Y cierra Danil Muñoz y Los Marujos. Ah, no te puedo creer, Danil Muñoz y Los Marujos el día sábado. Sí. ¿Todo entra liberada? Todo puede entrar liberada. ¿Dónde se hace? Como en las 7 y media a 8. Ya, ¿dónde se hace? En el Rincón de Villados. ¿Pero en alguna cancha, en algún gimnasio, en qué? No, el sitio clásico en el Rincón de Villados. Ah, ya. Las micros que te dejan ahí, ¿son las que van a Villa Prat o a Sagrada Familia? Las que van a Villa Prat. Ya. Disculpa de mi ignorancia, pero mi abuelita me decía... Las miren todos bien y miren abajo en el Rincón de Villados. Ya. Tú sabes que no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Por eso yo pregunto. No, no. Lo quiero como sienta hasta tarde porque el alcalde dijo coordinado todo eso con el transportista. Mira, don Martín Arregada. Se las trae Martín. El día domingo cierra más temprano la fiesta con los chacareros de Paine. Los chacareros de Paine, pero es un grupo emblemático, pero qué bonito que tengan artistas locales y artistas de afuera y todos nacionales. Bueno, bienvenidos a las colonias residentes que están aquí, a los haitianos, paraguayos, venezolanos, colombianos. Oye, en la fiesta de la Vendimia de Curicó y en el Festival de la Vendimia Folclórico de la Vendimia de Molina, y yo creo que ahí en el canal de vino de usted, se viva harta gente que no es chilena. Qué bonito cómo se va poniendo más latinos. Sí, y recuerda que los chilenos somos una mezcla de mucha gente que llegó de afuera de España, de Italia, de Argentina, de tantas partes que llegaron a casa, es que hay que seguir recibiendo nomás. A los buenos sí, a los malos, chau pescado. No, seguíse con filtro nomás. Sí, ya voy mi amigo. Chau Sebas, que estés muy bien. Ah, los dos días, sábado y domingo, anima a Pancho Saavedra y la Cecilia González. ¿De Radio Góndel? Claro, claro, de Radio Góndel, igual que Lorena. Sí, sí. Ya, entonces el viernes está Pancho Saavedra con la Lorena Zabando y el sábado y domingo Francisco Saavedra con la Cecilia González. El hijo ilustre. El hijo ilustre. Ya pues, un millón de gracias Sebas, que estés muy bien. Ya va igual, gracias Lalo. A ti pues, y así despedimos esta emisión de su programa, Sonido Bellavista. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche, según cuando lo vean. Chau, chau.